Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual Ay, no vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te atraño Ay, te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Tras de mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ya no estarás más junto a mí Y ya no estarás más junto a mí ¡Ay, cabrón! ¡Tocale rey! En una sola baldosa Hay ratos felices contigo pasé Después de esto olvidarte no pudré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otra tú no eres feliz Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Tras de mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ya no estarás más junto a mí Ya no estarás más junto a mí Me recordaste que existe el amor